Nos encontramos aquí con Cristian y... ¿y vos cómo te llamas? Y Elía. Elía. Cristian y Elía. ¿Y para dónde van ahorita? Van para la Milpa. Y a ver si hayan... Ahí su gurrión va. Y ustedes están en la escuela. Están... ¿Tú en qué grado estás, Elía? En sexto. En sexto. Ya vas sacando sexto. ¿Y vos? En sexto. También. También. Me dejan al mirado ustedes. Y... Mándamele un saludo ahí a todos los que los van a ver ahí. Saludos ahí para todos. Dígale ahí. Dígales ahí. Cristian. ¿Cómo le llaman? Dígale ahí un saludo ahí para todos los que los van a ver. Dígan ahí. Un saludo para todos los que los van a ver. Ah, sí, Merito. De aquí de... ¿Cómo es que le dicen aquí? De la comunidad del Barío. El Barío le dicen aquí. Tapiquila, ¿dónde quedan? ¿En aquellas casitas de allá? Vamos a ver de ahí a dónde quedan las casitas de aquí. Vamos a traerles confites. Y aquí revientan piñatas. Vamos a gestionarles unas piñatillas, oigan. Ustedes os lo dije. Cuando yo les diga dónde está Cristian y... ¿Cómo? Cristian. Elía y Cristian. Así va. Ah, miren. En esta... En esta aldea viven ellos. Pero estas calles aquí me tienen asustado. Ajá. Elía. Porque mire, ve, qué guindos allá, ve. Mire, ve. Para que me mira feo. Y aquellas son las casitas ahí donde viven ustedes. Yo quería bajar hasta allá, pero no sé cómo está la calle. No, la calle está buena. Está buena ahorita. Allá es un barrio de los pitingos. Y aquí es el barrio de... Aquí, estas, aquí donde se mira estas casitas aquí. Este es el barrio de ustedes. Y allá es el barrio de los pitingos. ¿Y por qué le pusieron así a los pitingos? Ah, porque ahí vivía él. Ah. Y todos son hijos ahí. Ah, son hijos de pitingos. ¿De pitingos o la familia? De vitingos. Vitingos, yo le digo pitingos. Ajá, en esta casita de aquí viven. Ahí, por ahí va. Nosotros vimos allá. Este cristo vive ahí en las casas. Sí, sí. Ahí por donde Giovanni. Sí, ahí me ríe. Usted dice Giovanni. No, pero... Son vecinos, son vecinos. Yo aquel día anduve aquí donde Giovanni dejándole en la moto. Pero estaba más fea esta calle. Esta calle ya la arreglaron aquí. Mira, ahí tengo la moto. Es que venía aquí, va. Andaba haciendo un video por acá, le dije en la bocana. Y ya para allá queda... ¿Cómo? ¿Cómo es que le iten? No. Gracias.